Panorama complicado en las bolsas en este arranque de 2016. Caídas muy importantes en todas las plazas europeas, especialmente en el DAX alemán del 4%, pero también en nuestro IBEX 35 que a media sesión se deja un 2,6%. Cuidado porque nuestro selectivo deja atrás el nivel de los 9.300 puntos y está a tiro de piedra de esos mínimos de 2015 en los 9.230 puntos. Si pierde este nivel se podría ir derecho a por los 8.600 puntos. Dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que el aspecto técnico de nuestro IBEX es muy complicado y es que se está viendo penalizado como el resto de plazas del viejo continente por esas tensiones en Oriente Medio, esa ruptura de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán. Ahora parece que se suman otros países y a nivel local tenemos que hablar de tensiones políticas con esa situación de incertidumbre en Cataluña después del no de la CUP a Artur Mas. Parece que todo hace prever que se van a repetir las elecciones y también esa incertidumbre política a nivel global en España porque podría también repetirse las elecciones y todo coincidir en primavera. Elecciones en Cataluña y elecciones generales. Situación muy complicada que hace que la situación del IBEX a corto plazo sea muy difícil. Vamos a ver cómo evolucionamos y vamos a ver sobre todo si no perdemos esos mínimos de 2015.